Bueno, acá tenemos dos trabajos que no son nuestros, en este caso es de la gente de Olavarría. Ellos midieron el impacto del uso de los sorgos diferidos en los sistemas de cría. Bueno, acá están las ventajas del sorgo diferido, que son más o menos lo que yo dije. Seguridad del sorgo para producir una gran cantidad de forraje. Facilidad de manejo del sorgo para entregarlo a los animales. Y un bajo costo de producción. Ellos midieron en 5 años, en 25 establecimientos, y obtuvieron un promedio de 703 raciones por hectárea. Nosotros habíamos sacado creo que 759, habíamos visto. Así que, por la bibliografía, más allá de las variaciones de suelo y de materiales, entre 700 y 800 raciones por hectárea, es esperable sacar. Que bueno, es un poco este gráfico que tenemos acá. Y después ellos midieron la condición corporal de los animales consumiendo este sorgo diferido. Ellos pusieron la condición corporal al inicio del pastoreo y la condición corporal final al parto. Y ellos vieron que las vacas que entraban con una escala de 1 a 5, ¿no? 1 extremadamente flaca, 5 muy gorda. Para la aparición, lo ideal sería un valor cercano a 3. Las que entraron con 2 a 2,5 de condición corporal salieron del sorgo con 2,81. Las que entraron con 2,6 a 3 salieron con 2,92. Y las demás de 3 con 3,07. O sea, vemos que en general las que entran relativamente, con una condición relativamente mala, pueden mejorar un poquito. O si no, en general se mantiene la condición. Y este segundo trabajo, para terminar, vuelvo al concepto que habíamos hablado al principio. Que es limitante. La limitante de este forraje es un poco la calidad. Por eso se lo estamos dando a categorías que tienen relativamente bajos requerimientos. No se lo vamos a dar a categorías jóvenes que necesitan mucha proteína. Entonces, la gente de Cuenca del Salado, de Inta, hizo una suplementación con proteína. O sea, consumir el sorgo diferido, pero le dieron 1,6 kg de pellet de girasol para complementar ese contenido proteico. Las vacas, comparado en dos grupos, las vacas suplementadas versus las vacas que consumían solamente el sorgo. Las suplementadas tuvieron una, al final del periodo de pastoreo, una condición corporal de 2,7 versus 2,4. Aumentó también el consumo del sorgo. Las sin suplementación consumieron 10,6 kg por día en promedio versus las suplementadas con proteína que les hizo aumentar el consumo. Pasaron a 11,5, tenemos lo que consumieron de pellet de girasol, una 0 y las otras 1,6 kg, lo que les da un consumo total por animal por día de 10,6 kg de materia seca versus 13,1. Al consumir más, también las suplementadas dejaron menos remanente. Las suplementadas dejaron el 12% de lo que tenían ofrecido el sorgo como remanente versus 19 de las sin suplementar. En los ensayos que les mostré antes que hicimos nosotros, tuvimos una eficiencia de aprovechamiento aproximada del 78%, o sea que estaban dejando el 22% de remanente en el suelo. Estas vacas en mejor condición dieron terneros con mayor capacidad de crecimiento y de llegar al destete en mejor situación. Por eso el grupo de las vacas sin suplemento, el peso promedio de los terneros al destete fue 190 kg versus 197 de las suplementadas, lo que dio una ganancia de peso vivo durante la lactancia de 600 gramos para las sin suplementar versus 650 gramos para las suplementadas. O sea, bueno, cerrando un poquito el tema, es un material bueno para ciertas categorías con esas limitantes de calidad, pero hay alternativas como esta de suplementar con pellets o darle acceso a esos animales a cierto tiempo, algún verdeo, algún forraje verde para balancear la dieta.